Un total de 91 automovilistas que conducían bajo los efectos del alcohol fueron sancionados por resultar positivos en las pruebas de alcoholimetría que realizó la Dirección de Tránsito el fin de semana. Al respecto, después de haberse realizado 727 entrevistas y 297 pruebas, el resultado que fue de 91 casos positivos, entre las que se encuentran 82 hombres y 9 mujeres. Asimismo, durante el operativo Conduce Sin Alcohol, la policía de Quintana Roo a través de la Dirección de Tránsito detectó a seis personas que circulaban bajo los efectos de cannabis, a tres taxistas, dos conductores de transporte público federal y dos choferes de transporte de carga, que conducían por arriba del límite permitido de alcoholemia, así como hombre de 41 años de edad que resultó con 0.225%.